Duki compartió una batalla de la DEM Argentina y las redes se volvieron totalmente locas. La DEM Argentina es una competición que está organizando la gente de Info Freestyle, Valentripicchio y Facundo. Y bueno, pues en los últimos días han ido subiendo las primeras batallas, han tenido su reconocimiento, habían batallas muy buenas y Duki ha querido poner su grano de arena para viralizar la competición. Simplemente Duki puso este post en Instagram Stories que batalló en Respuestones y mencionando a Teorema, Alcoy, a Ephraim y a Kress. De hecho, tengo que decir que no me sorprende que esta batalla le guste tanto a Duki porque me pareció la mejor de todas las que se han estrenado hasta ahora. Alcoy es un tío que lleva reventándola desde hace tiempo en el Under. Gente de la élite del Freestyle me había dicho que me lo mirara y tenía toda la razón del mundo. Es un tío con un estilo muy particular, con líneas muy emocionales y le da un toque brutal a la batalla. Para mí gana de primeras, de hecho, Alcoy. Además está Teorema, ¿sabes? Que es un tío que es súper famoso y que baja al parque porque tiene esa esencia de que no puede evitar bajar al parque. Kress y Ephraim también le meten durísimo. Durante estos días voy a ir subiendo las batallas de la DEMA Argentina a mi canal de YouTube, pero así de primeras ya os digo que estoy notando en esta competición un aire especial. como que tiene ese aroma de 2017, de la plaza, ¿no? Del parque Rivadavia. Y es increíble sentir que la plaza pues vuelve a estar en auge y volverá a estarlo seguro. Si te ha gustado el vídeo déjame tu like y sígueme. Dale. Dale. ¡Gracias!